Hola mujeres del futuro, ¿te gustaría saber cómo convivir con ese miedo? A ver mujeres, hoy es el día número 32, ¿te gustaría saber cómo convivir con el miedo? ¿Cómo hacer para que nosotros realmente tengamos como unos pasos y sepamos cómo superar y sobre todo convivir con el miedo? ¿Qué hacer? Mira, quédate aquí, te mostraré cómo hacerlo. ¿Vas a seguir haciendo lo mismo? ¿Vas a seguir con ese miedo? ¿O vas a tomar ese dragón por el cuello y decir, bueno, vamos a tomar las riendas de la vida y nos vamos a seguir, vamos a convivir con el miedo y vamos a conocerlo? Bueno, únete al enemigo, si el enemigo es tu miedo, entonces únete a él. Bueno mujeres, aquí estamos para hacer este reto, día número 32 del reto de 45 días. Como todos los días hemos estado mirando, ok, aquí estamos en vivo, sí, 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 aquí estamos. Por aquí me preguntan que si ya estamos en vivo, sí, aquí estamos en vivo mujeres. Mujeres, lo único es que no encuentro el video. Mujeres, es que les digo la verdad, yo quisiera que eso me quedara perfecto, pero en la vida no encuentro el bendito video que se hizo. No sé, no sé, no sé qué se hizo. Aquí está. Lo que pasa es que, como decimos nosotros, el video está lento, la lenta soy yo. Bueno, aquí está, aquí está el video, muchachas. Ah, es que ni siquiera estaba en vivo. No estaba en vivo. Es que el video, el video mujeres se demora un poquito, se demora un poquito para estar en vivo y bueno, no estaba en vivo. Entonces, por eso era que no me veían, por eso era que no lo encontraban, pero ya saben que aquí estamos con Don Darío. Bueno, bueno, por aquí también está. Listo. Bueno, ahora sí. Entonces, habíamos mirado, nos preguntamos ayer, bueno, ¿y cuál es el peor de tus miedos? Para nosotros poder superar el miedo y poder aprender a convivir con el miedo, porque una de las cosas, muchachas, que yo he aprendido es que yo me acuerdo que a mí me decían, no tenga miedo, al miedo mátalo, enfréntalo. Y saben qué? Les voy a contar la verdad. Usted quiere que le cuente ese secreto. Mire, yo aprendí que no era peleando contra el enemigo, era uniéndome al enemigo y que el miedo era, no era mi enemigo, sino que era mi mejor amigo. El día que cambié esa percepción, aprendí a convivir con el miedo, porque el miedo, mujeres, realmente, el miedo no se desaparece. ¿Por qué no se desaparece? Porque es que el miedo, hola Estela, ¿cómo estás? ¿Y a qué hora será diario? Es a las 11, 11 hora New York y dura 20 minutos, pero, por ejemplo, ahorita apenas acabo de empezar. O sea, lo normal es que empiece a las 11, 11. Entonces, mira, vamos a mirar. El miedo no se desaparece. El miedo es parte integral de nuestra vida y nosotros venimos con este miedo involucrado dentro del ADN, porque si no nos da miedo, viene un carro y nos mata. Porque si no nos da miedo, viene un león y nos come, porque si no nos da miedo, entonces nos morimos. Entonces, tenga en cuenta que el miedo es una, una, es como un, a ver, ¿cómo te digo yo? El miedo es algo indispensable para nuestra vida. El miedo es como una herramienta indispensable para nosotros estar vivos. Si yo no tuviera miedo, entonces ya me hubiera muerto, me hubiera matado un carro, me hubiera caído de algún lado, no hubiera mirado la calle para arriba, para abajo, y me aplasta un carro, o me lo hubiera enfrentado a un león, porque si no tengo miedo, que el león venga, que yo lo ataco. No, 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 espérate un momentico, que el miedo es un medio de supervivencia. Esa es la palabra correcta. Entonces, miedo es una emoción. Así es, Estela. El miedo es una emoción. Entonces, el miedo no es una mancha que uno dice, vea, quítese esa mancha. Por ejemplo, yo me puedo poner una mancha acá negra, y decir, quítese esa mancha, que el miedo no se quita, porque el miedo es una marca que nosotros traemos dentro del ADN como un sistema de supervivencia, ¿ok? Entonces, claro, hay miedos. Sí, el miedo es necesario como una forma de protección y conservación. Exactamente. Entonces, vamos a ir entendiendo. El miedo es una emoción aprendida desde antes de nacer, viene dentro del árbol geneológico, en el vientre de la madre, adquirimos ciertos miedos, nacimos y en la educación de niñas adquirimos miedos, y luego ya grandes, tenemos esos miedos involucrados en nuestro ADN como parte de sobrevivencia. Entonces, ese, digamos, ese, el miedo es, primero tenemos que entender que el miedo es una emoción primaria, básica y universal. No se le olvide que el miedo es una emoción primaria, básica y universal. Entonces, tenemos que aprender a entender cuándo es una emoción primaria, básica, una emoción de supervivencia, o es un miedo que lo podemos gestionar. Por eso es importante aprender a conocernos, y ayer habíamos hablado de cuál es tu peor miedo, hicimos una lista de 37 miedos, y hoy vamos a mirar cómo o qué pasos puedo darte, de acuerdo a mi experiencia, de cómo convivir con el miedo. Entonces, ¿entiendo? Primer paso. Vamos por pasos. Listo. Vamos, muchachas. Entonces, es muy importante estos pasos que les voy a dar. Entonces, título de la obra. Convive con el miedo. Yo les voy a poner un ejemplo de mi miedo. Por ejemplo, el miedo es una emoción primaria, básica y universal. Listo. Primero, conoce el miedo. Conócelo. ¿Qué es? Conócelo. Es una emoción primaria, es básica y es universal. La siente universal. La siente el papá, la siente el presidente, la siente el papá, la siente la mamá, la sienten los abuelos, y la siente cualquier ser humano que esté vivo. La sienten los animales, la siente todo el mundo. Entonces, es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa. Defensa. ¿Ante qué? Ante situaciones de peligro. Convive con el miedo. Convive con el miedo. El miedo es lo más hermoso, lo más lindo y lo más precioso que yo tengo. ¡Ay, qué belleza! El miedo es mi mejor amigo. Me muestra el camino. Me muestra el camino. Hay una frase que me gusta mucho, que es, únete a tu enemigo. No luches contra él. Miren, yo prefiero mejor unirme al enemigo que luchar contra él. El día que yo entendía que si yo lucho contra algo, mientras más lucho a lo que lucha... Ay, son frases, son frases, son frases. Necesito una frase por Dios. Dios ilumina mi alma, ilumina mi espíritu. Esa frase, ¿cuál es? Entonces, no luches contra el enemigo. Únete a él. Mientras más luchas, más aparece eso contra lo que tú luchas. Ríndete ante la divinidad. La divinidad está contigo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? Mira. Nosotros tenemos que tener claro que hay una primera reacción y es... Hay un miedo que es miedo y es una función de supervivencia. Listo. Función de supervivencia. Ahí usted no puede pensar. Usted ahí simplemente dice, ¡corra! Porque el cerebro tiene que correr. Porque si aparece un león, usted... ¡Ay! No, mi amor, usted corre. Usted está diseñado para eso. Es una función de supervivencia. Te guía, te guía, te guía hacia la reacción más apropiada, hacia la reacción más rápida. ¿Cuáles son esas reacciones que tú tienes? Tú tienes tres opciones. Una, ¡corra! ¡Corra! ¡Otra! ¡Ataque! ¡Otra! ¡Quédese! ¡In-mo-vi-li-za-do! Y dígale a Dios que lo desaparezca ante a ese animal y funciona, porque yo me vi una película que funciona. A veces, el miedo, y cuando nosotros nos enfocamos tanto en volvernos invisibles, hasta nos volvemos invisibles, y lo he vivido en carne propia. Yo me he hecho invisible en momentos de peligro, y pasan y no me ven. ¿Cómo? Eso no lo hago yo, sino en cuestiones de miedo y de supervivencia. Listo. Entonces, ahí tenemos una primera parte que debemos de entender. Listo. Ese es el miedo, el miedo de supervivencia. El miedo que se desencadena por un peligro real. Este es un miedo por un peligro real. Y es un miedo presente. Como un miedo, digámoslo, hablando psicológicamente funcional. Pero por el otro lado, entonces, por un lado está este, por un lado. Ahora, por el otro lado, está el miedo, que es el que, digamos, el miedo infundado. El miedo heredado. El miedo adquirido. Y ese miedo es en el que yo quiero que nosotras hablemos hoy. Porque el miedo que es, digamos, de función de supervivencia, el miedo que tiene la funcional, 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 pues con ese simplemente aprendemos el que hay que reaccionar y es el que nos aleja de peligros normales. Pero el otro miedo, que es ese miedo disfuncional, que es ese miedo que no te está ayudando a tomar acción, que es esa lista de miedos que nosotros escribimos y que yo te confesé ayer que yo tengo un miedo y es el miedo a la incertidumbre. Ese miedo me aterra, a mí me da. Es uno de mis peores miedos, el miedo a la incertidumbre. Ese es uno de mis mayores miedos. Ese es un miedo infundado. ¿Por qué me da miedo a la incertidumbre? ¿Por qué no aprendo a vivir en el día a día y que cada día traiga su propio afán? ¿Y por qué no aprendo a vivir en el día a día y que danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden? No me dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dame hoy el pan de cada día. El miedo a la incertidumbre es porque tengo ansiedad hacia el futuro, porque yo tengo que tener el control del futuro, porque yo soy la mujer del futuro y yo tengo que saber qué pasa mañana. Esa es una personalidad que yo tengo. Pero si yo le digo a usted, el mañana no existe, el de ayer se acabó, tire el calendario y viva cada día que el Señor Dios hermoso, divino, precioso, el Padre de nosotras nos va a dar el pan de cada día. Yo le quito la ansiedad y yo le digo, danos hoy nuestro pan de cada día, porque el pan se endurece, la levadura se endurece. Entonces, ¿por qué tienes miedo a la incertidumbre? ¿Incertidumbre de qué? Si Dios nos está dando el pan nuestro de cada día y es una cuestión de creerlo, de tener fe, de trabajar y de infundirla, entonces, ¿sabe qué? Voy a aprender a vivir con el miedo. ¿Con cuál miedo voy a aprender a vivir yo? Con el miedo a la incertidumbre. Yo soy la mujer del futuro. Imagínate, te voy a hacer una confesión. Estos son confesiones, pero de las más tenaces. Mira, 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 escúchame. Yo te estoy reconociendo, reconozco frente a ti que me estás viendo, frente al mundo, frente a los demás, que mi miedo más grande, eso se llama una confesión. Mira lo que estoy haciendo. Me estoy confesando. Reconozco que el yo, María Inelda Cardona, le tengo miedo a la incertidumbre. Por favor, Estela Méndez, di tu miedo y reconocelo frente a mí. Ahora, obviamente, no me estás viendo, me estás viendo, yo no te estoy viendo, pero lo puedes escribir. Entonces, yo, Estela Méndez, o yo, Mía, o Cardona, María Inelda Cardona, reconozco que le tengo miedo a la incertidumbre. Ok, perfecto. Primer paso, reconozco que tengo un miedo. Este es un miedo que fue infundado. ¿Por qué tengo que ir a mi raíz? Recuerden que hay cinco preguntas que usted siempre se debe de hacer. Y es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y resultados. Entonces, ¿para qué tengo yo miedo? ¿Por qué tengo miedo a la incertidumbre? ¿Yo me tengo que ir al pasado? ¿Para qué tengo miedo de la incertidumbre? ¿Sabes para qué? Para ser la mujer del futuro. Ah, por eso es que usted dice, llegó la mujer del futuro. Llegó la mujer del futuro. ¿Y cuál es el miedo más grande? Mira la contradicción. El miedo más grande es la incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre? No saber qué va a pasar mañana. Entonces, usted dice, ah, ya entiendo. El miedo de la incertidumbre nunca se me va a desaparecer. Nunca se me va a desaparecer. Entonces, yo aprendí que la incertidumbre es no saber qué va a pasar al momento siguiente. Esa es la incertidumbre. Dicen, certidumbre es, yo no tengo idea de qué va a pasar en el minuto siguiente. En los dos minutos, mañana. Entonces, yo, como aprendí que yo le tenía miedo a la incertidumbre, creé a la mujer del futuro, imaginaria. Y fui al futuro y dije, ah, no, pero es que en el futuro va a pasar esto y esto y esto. Pero vine y la traje aquí y le dije, bueno, mujer del futuro, vamos a organizarnos usted y yo. Vamos a aprender a trabajar las dos de la mano. Voy a ir al pasado por esa niña que en algún momento le dijeron que había algo, de que el futuro no existía, de que suenan mentiras. Algo tuvo que haber en mis raíces. Eso es lo que nosotras tenemos que averiguar, mujeres. ¿Qué fue atrás? ¿Por qué te da ese miedo? Tienes que ir atrás y preguntarte, ¿por qué me da miedo? A ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué eventos hubo en mí atrás que me traen a esta incertidumbre y a esta ansiedad por el futuro? ¿Para qué? Para yo aprenderme a conocer y a entender que este miedo no va a desaparecer nunca porque es una emoción que yo adquirí. Y lo que yo tengo que aprender es a convivir con ella. Voy a aprender a convivir con mi incertidumbre. ¿Qué mecanismos creé? Entonces, en el segundo paso, voy a preguntar por qué, para qué, cuándo, dónde y qué resultados tengo. Y luego, entonces, ya me ubico y digo, ok, ya, todo tiene una explicación. Todo tiene una explicación. Cuando tu mente entiende el por qué, para qué, cuándo, cómo, dónde y qué gano con eso. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y qué gano con eso? Cuando tu mente entiende a nivel neurocientífico, cuando la mente entiende el por qué, el para qué, el cuándo, el dónde y el cómo y qué resultados tiene inmediatamente. Cuando tu mente, como que se abre la luz, sí, llegó la luz. ¿Y qué pasó? Maribel da solucionado el problema. Aprendí a convivir con mi miedo. Entonces, vamos a aprender a reconocer el miedo. Vamos a aprender a hablar, hablar del miedo. Tenemos que reconocerlo. Aprender a hablar de él. Confesarlo. ¿Qué más tenemos que aprender? Aprender a preguntarnos. Mujeres, vean, si ustedes supieran cómo sirve preguntarse por qué, cuándo, cómo, dónde. Todas esas preguntas, ustedes van al pasado y luego dicen, ¿y para qué? ¿Para qué es esto? Y él encuentra las respuestas en el futuro, porque ustedes van a visualizar. A ver, ¿de qué me da miedo la incertidumbre? Entonces, ahí se activan unas zonas cerebrales, porque el cerebro, lo único que el cerebro necesita es una explicación. Cuando usted le da una explicación, él va y dice, oh, ya, ya, voy a visualizar. Y como nosotros sabemos que la función de la mente es materializar la creencia, entonces voy a aprender técnicas de relajación. A mí la técnica de relajación que más me gusta es el Padre Nuestro, dame hoy el Padre Nuestro de cada día. Cada día trae su propio afán. Dios está conmigo. No hay ningún problema. Yo podría andar entre monstruos, leones y serpientes, y a mí nada me va a pasar. Y si me muero, mis átomos son eternos. Y de aquí para la eternidad con Dios, entonces, ¿cuál es el afán de amor? Y me doy una terapia y aprendo técnicas de relajación, técnicas de lloración, técnicas de meditación, que me hagan disminuir la ansiedad por el futuro, porque el miedo te lleva a la ansiedad. Después ya vamos a ir, yo les voy dando, en el reto, les voy a dar, digamos, cómo superar esos miedos, ¿ok? Vamos a ver, yo voy a escribir aquí cómo superar esos miedos. ¿Para qué? Para ser creativa, para ser productiva, ¿sí? Todo es para ser productiva. Entonces, yo ya aprendo a disminuir la activación fisiológica. Voy a aprender técnicas de relajación, voy a aprender técnicas de oración, voy a aprender técnicas de repetición. Acuérdense que cuando ustedes repiten una oración, como por ejemplo, podría andar entre monstruos y serpientes y a mí nada me pasará. Padre nuestro, dame hoy el pan de cada día, dame hoy el pan de cada día, dame hoy el pan de cada día. Padre nuestro, porque tenemos un padre bello y hermoso. Cuando nosotros repetimos y repetimos esa oración, hay una parte en el cerebro que se llama cuerpo estriado. Y ese cuerpo estriado nos disminuye la activación fisiológica que produce el estrés de lo que nos generó ese miedo. Entonces, la ansiedad o el miedo, porque a veces ya no es miedo, ya no es un miedo, ya eso se convierte en ansiedad y nos volvemos ansiosas. Entonces, esas técnicas de relajación van a funcionar. Tomar agua, esa es otra técnica. Van bajando la ansiedad y conseguimos activar de nuevo que el sistema nervioso parasimpático. Oiga, me das palabras, están muy, 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 muy enredadas, Marimé, está mejor mañana sigue con eso, listo. Bueno, mañana sigo con eso, porque se me pase, me pase un tiempito. Lo que pasa es que era necesario que integráramos estos conceptos. Bueno, mujeres, convive con el miedo. Mujeres, vean, no hay nada más delicioso que aprender a convivir con el miedo. No pelee con el miedo. El miedo es su mejor amigo. El miedo es lo mejor, lo más hermoso, lo más divino y lo más precioso que yo puedo tener. Aprendo a percibirlo y ser consciente de ello. Aprendo a identificarlo y ponerle un nombre. Le tengo miedo a la incertidumbre porque yo soy la mujer del futuro y me da miedo que la mujer del futuro no llegue. Y eso implica muchas cosas a nivel psicológico. Entonces, tengo que identificarlo, tengo que ponerle un nombre, tengo que sentirla, notarla y no luchar para evitarlo. No tengo que luchar para evitarlo. Tengo que aprender a escuchar, a escuchar esas emociones de ansiedad, esa angustia, ese desespero. No, vívalo, siéntalo, gócelo, disfrútenlo. Y en la medida en que usted dice, venga, pueda ansiedad para acá, mi amor, que le pasa, converse con ella. Hágale una conversación, paisa. Mañana hablamos de eso, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hacer una confesión. Acuérdense, pues, que tenemos que confesar. Bueno, mujeres, las quiero mucho. Mañana nos vemos. Chao. Vamos a seguir a ver cómo superamos los miedos. ¿Qué herramientas te voy a dar para superar los miedos? Listo. Bueno, mujeres, vamos a ir paso a paso. Chao. Cuéntenme, escríbanme. Que sí, que chao.